La Unión Europea abre una puerta entornada a Huawei para que traiga su tecnología 5G tras el sí de Londres. Un desaire a Washington que con sus presiones ha logrado convencer a Australia y Japón de dar un portazo a la empresa china. La Comisión Europea ha avanzado una serie de medidas para garantizar la seguridad. En Europa aceptamos a todos. Todo el mundo es bienvenido, pero tenemos reglas. Lo importante es que por primera vez en las redes de telecomunicaciones estas reglas son muy claras. Las reglas incluyen evaluar el perfil de riesgo de los proveedores y obligarlos a poner en marcha estrategias para limitar las consecuencias de una eventual dependencia de un solo proveedor. Huawei ha agradecido la orientación. Este enfoque, no sesgado y basado en hechos adichos sobre la seguridad 5G, permite a Europa tener una red 5G más segura y más rápida. A finales de 2020, la red 5G debería estar disponible en 138 ciudades europeas. Según el último eurobarómetro, más de la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea están bien informados sobre los delitos cibernéticos. Estados Unidos quería que el bloque comunitario vetara a Huawei por temor a que China usara sus herramientas para espiar. Pekín ha negado las acusaciones. Pekín ha negado las acusaciones.